Hubo un niño herido al parecer cuando le cayeron, ahí están las fotografías, cuando le cae una piedra a uno de estos niños, al parecer se encuentra ya estable, pero todo... Que dicen que fueron muchos niños los que les cayó, bueno, o sea, los que resultaron con golpes, sí. Oye, es una tragedia nacional, son 138 muertos a nivel nacional. Así es, Morelos es el estado con más afectaciones, tiene 64 muertos, de ahí la Ciudad de México con 36, que el número va a subir por la cantidad de edificios que colapsaron y todavía al parecer hay mucha gente atrapada. Después le seguiría Puebla en tercer lugar con 27 muertos, 29 muertos, Estado de México tendría 9 muertos y Guerrero 1 muerto. Sí, están, están... Hasta el morir, lo primero. De las fotografías de la gente que estuvo ayudando en la 31 Poniente, que fue la que nos tocó recorrer hacia San Andrés Cholula, nos reportan también, bueno, en todas las calles, pero en Margarita y Avenida Nacional también, estuvieron ayudando, las personas tuvieron que salir de sus negocios, salir de los establecimientos para poder ayudar con el tráfico, el centro histórico fue un caos, había mucha gente también asustada por sus hijos, entonces... Bueno, a ti te tocó ver parte de los fallecidos en pleno centro histórico, ¿no? Exacto, sí, ahorita que vamos a la cifra de muertos y cómo estuvo el caos en el centro histórico. A ver, el epicentro ocurre en Azochiapan, Morelos, 13, 14 horas con 40 segundos, profundidad de 57 kilómetros, dice el Sismológico Nacional, hubo una confusión en la que hasta Peña Nieto cayó, que eran dos sismos, porque hubo un preliminar de que había sido en Cheotla de Tapia de 6.8... Ah, y el de Morelos. Pero fue un solo sismo de 7.1 de magnitud, según el Sismológico Nacional, ahí en Azochiapan, Morelos, que está más o menos en la frontera entre Puebla y Morelos, del lado de Morelos, muy cerca de la entrada a la zona de la Mixteca, por ahí, un poco por Cuautla, Cojutla, etcétera, etcétera. No en Balde, el estado de Morelos es el más golpeado, dicen que hay pueblos destruidos por completo, Cojutla, Morelos dicen que está abarrado del mapa, 80% de las construcciones destruidas, después le seguiría Puebla, bueno, la Ciudad de México, porque dicen que son más de 80... 36 muertos hasta el momento. 36 muertos hasta el momento, pero más de 80 construcciones que se derrumbaron. Sí, no han podido rescatar a toda la gente que está ahí, entonces no hay contabilización todavía. Bueno, va a seguir creciendo el número de muertos por este sismo, seguiría Puebla con 29 muertos, ¿no? 29 hasta ahorita. El estado de México está reportando, creo que 9 muertos, ¿no? Todavía. Estado de México 9 y Guerrero 1. Y Guerrero 1 solamente. Ok. Melissa Galadriel Sánchez pregunta, hola, me acabo de conectar, pero ¿saben algo sobre las ratas cerdas que andaban asaltando? Pues mira, fue el reporte que se hizo, siento yo que fue más de pánico, no tenemos ninguna fotografía y todavía no nos pasan datos en la Fiscalía de que se hayan presentado las denuncias. Entonces parece que más bien fue también del tema de pánico, yo estuve circulando por la 31, por la recta Chula y Beatriz Cayo, no me tocó ver. Y fíjense que lo mismo sucedió en redes sociales en la Ciudad de México, decían que en Periférico y no sé qué, Avenida Reforma, que también estaban asaltando y llamando a Armada. ¿Les parece si empezamos por Puebla? Sí. Bien, en el estado de Puebla la mayoría de los daños se dieron en el centro histórico. Puebla Capital. En Puebla Capital, sí, estamos en la ciudad de Puebla, estamos hablando, vamos a empezar a hablar de la ciudad de Puebla, en donde se reportan siete personas que perdieron la vida. Hubieron una mamá y su hija que iban caminando, ahí tenemos el video en producción, mamá e hija que iban caminando en la 16 de septiembre y la 11 poniente. Estas dos mujeres fueron, pues les cayeron las piedras encima de uno de los edificios. ¿No fue un derrumbe? ¿El edificio de la normal, no? No, no es ahí. Ay, perdón. Dije 16 de septiembre y 11 poniente. Ah, esta es la 11. Esta es la 11 sur. Caen las piedras de la parte alta de un edificio que, la verdad, el derrumbe no se ve significativo, pero lamentablemente ellas iban caminando por ahí. Está en el video grande que les pasé, en la primera parte, en los primeros cinco minutos. Junto a las zapaterías Ponchito, para que se ubique. Ah, ya. Ahí iban caminando esta señora y al parecer era su hija. Les cae, la gente las ayuda a sacarlas, pero ellas lamentablemente pierden la vida de manera instantánea. Se acordó en la zona, estaban llamando a la ambulancia y yo estuve ahí para dar media hora y la ambulancia nunca llegó porque también, digo, la ciudad de Alcaus. Y cuando llega la ambulancia por la calle, este, por la 8 poniente, 11, 10, por la 9 poniente, se sigue de largo porque no vio a la mamá y a la niña que estaban ahí, que habían fallecido. Se reporta también otro de los problemas más significativos en la ciudad de Puebla, el derrumbe de una parte de la preparatoria Lázaro Cárdenas de la UAP, en donde al principio se habían reportado dos personas que habían fallecido. 32 muertos ya. 32 en Puebla. Lo acaba de informar el gobernador. 32 muertos acaba de informar el gobernador. Y 27 desaparecidos. Y 27 desaparecidos. Es la cifra oficial. ¿Pero eso lo dice el gobernador? Eso no, bueno, yo no se lo mismo. ¿Tú dijiste 32? 32, sí. Sí. Dice y sí. O sea, los 32 muertos sí están confirmados por parte del gobernador. Y 27 desaparecidos. Los desaparecidos yo no escuché que dijera lo de los desaparecidos. 27 desaparecidos. Por eso digo que la cifra final sería arriba de los 50 muertos en Puebla, podría ser. Podría llegar a los 50 muertos. La preparatoria, se habían hablado, perdón, dos estudiantes que habían perdido la vida, no es así. El rector cometió un error, perdió la vida una administrativa. La otra estudiante que se había reportado que había perdido la vida, este... No la perdió. No. Ya estaba en su casa. La respetaron ni lesa. Sí, ya estaba en su casa. Pregúntanse, en Oaxaca no hay daños. ¿Alguien ha visto algún reporte? Hasta donde sabemos. No, el gobernador de Oaxaca dijo, puta, pues ya, ya. No, mames. Si ya andamos pidiendo limpias. Ya no había que se cayera, cabrón. Si ya andamos pidiendo limpias, lo acaba de decir en Foro TV el gobernador de Puebla. Y el Poder Judicial sí tuvo daños en el edificio, el edificio que está en Ciudad Judicial. El Palacio de Justicia Federal. Ajá, no tuvo realmente daños estructurales, pero sí se mostraron algunas grietas y cristales rotos. Nos están diciendo también por acá, nos informan que se suspenden trabajos en juzgados locales y federales de Puebla para que mañana no vayan a dar vueltas. Por cierto, antes de seguir contando, se están creando, hay un albergue que es el único que yo sepa, en este momento sepamos que está funcionando, que está en el centro expositor. ¿Por qué? Porque ahora sí que el recuento de los daños va a ser largo. Lago y lento. Y hay mucha gente que tiene miedo porque en las unidades habitacionales populares están reportando y nos están mandando fotografías. En la Ribera Naya. Recuerden que ya nos mandaron fotos de la Ribera Naya, de Bosques de San Sebastián, de La Margarita, de Valle del Sol. Recuerden que las cuarteaduras importantes, las que tienen que ser notificadas a Protección Civil, son aquellas que están como en 45 grados, así, porque esas son las peligrosas de que dañan estructuralmente un inmueble. Bueno, pues tengo que hacer un SOFIN. есc пробo de ser réalista, entonces estoy de la buena gripe, la limpa, la creación de que dañan estructuralmente un productivity.